qué tal amigos cómo están espero que se encuentren muy bien mi nombre es Diego Cárdenas y sean bienvenidos a este nuevo tutorial aquí en su canal El Tío Tech, en este vídeo vamos a estrenar un nuevo formato si les gusta por favor háganmelo saber en los comentarios es un nuevo formato para las grabaciones de los tutoriales en el celular y vamos a empezar pues con una de las mejores aplicaciones para tomar notas que hay y es una de las mejores por dos razones la primera porque es ligera no pesa mucho por lo menos en Android y la segunda porque está integrada con otras herramientas como Gmail y Google Calendar pero bueno estas integraciones las vamos a ver en otro vídeo de acuerdo y bueno sin más preámbulo les invito a que se suscriban activen en la campanita le den me gusta este vídeo y me dejen en los comentarios si quieren más vídeos con este formato ok entonces vamos a empezar entonces para obtener Google Keep lo que tenemos que hacer es abrir nuestra aplicación nuestra tienda de aplicaciones Google Play y desde acá escribir Keep ok le damos a buscar y siempre va a ser el primer resultado que tiene este icono este logo amarillo ok como pueden ver pesa bastante poco le damos a instalar y ahora solamente queda esperar unos segundos hasta que termine de instalarse ahora que ya se ha completado la instalación podemos abrirlo desde acá o en este caso van a ver que se crea un acceso directo en su pantalla principal lo voy a mover para que no nos distraigan las otras aplicaciones ahora antes de abrir Google Keep quiero mencionarles que esta aplicación lo que hace es almacenar nuestras notas nuestros apuntes dentro de nuestra cuenta de Google y si tenemos diferentes cuentas en nuestro celular lo que va a pasar es que cada una de esas cuentas es independiente cada una de nuestras cuentas de Gmail va a tener su propio almacenamiento de Google Keep de acuerdo entonces vamos a abrir Google Keep y como pueden ver nos da una pequeña bienvenida un pequeño texto de bienvenida le damos a comenzar y ahora en este icono en nuestra foto vamos a poder escoger cuál cuenta queremos utilizar para nuestro Google Keep en este caso voy a escoger una de mis cuentas que tengo vacías solamente para mostrarles cómo funciona aquí tengo unas cuentas notas pero notan que podemos archivarlas simplemente deslizando hacia los costados en las notas para empezar a crear una nueva nota simplemente tenemos que tocar donde dice este símbolo más acá vamos a tener esta presentación una sección para título y una sección para notas vamos a poner por ejemplo un título de mi primera nota en keep de acuerdo y en las notas pues vamos a poder ya escribir lo que esperamos no por ejemplo esta es una nota de ejemplo ok y de esta manera podemos tener nuestras notas fácil y rápido ahora si le damos atrás noten que tenemos la presentación con nuestra nota aquí y podemos modificarla con este botoncito para poner en formato de cuadrícula o en formato lista vamos a volver a entrar a la nota y noten que aquí en la parte inferior vamos a poder modificar el estilo de notas vamos a poder escoger un color para ponerlo de fondo o también un fondo como una imagen vamos a ponerle por ejemplo este fondo con árboles y noten que ahora la interfaz ha cambiado no es cierto y si le damos atrás también vamos a ver que la vista previa de nuestra nota también tiene este fondo ahora vamos a ver que también nosotros podemos duplicar notas podemos crearlas ya sea con el botoncito de abajo o con esta opción de duplicar y de esta manera tenemos una copia exacta de nuestra nota vamos a ver otras opciones de personalización por ejemplo vamos a ponerle de un color naranja en este caso se pone un circulito de color naranja justo abajo de color amarillo y si en cambio queremos que tenga un color plano podemos deshabilitar este fondo de árboles para que solamente se note el color naranja en este caso amarillo o naranja y de esta manera podemos identificar lo mejor ahora una de las funciones más interesantes de google keep es utilizarla para crear nuestras listas de tareas o lista de compras o lista de quehaceres ok vamos a poner por ejemplo una lista de compras y ahora aquí en la sección de notas vamos a hacer un touch donde está este símbolo de más y vamos a escoger una de estas secciones ok observen que podemos poner una foto agregar una imagen crear un dibujo hacer una grabación o el último caso poner un checkbox una casilla de verificación donde vamos a poder añadir pues los elementos que vayamos a poner en nuestra lista de compras no es cierto por ejemplo leche noten que cuando escribimos cada palabra nos salen aquí sugerencias lo mismo pasa si escribimos por ejemplo azúcar y vamos a seguir probando por ejemplo con tomates no también nos sale aquí las sugerencias y así sucesivamente con casi cualquier cosa vamos a poner por ejemplo aceite ok en este caso bueno vamos a escoger aceite de oliva y ahora noten que con estos seis puntitos también podemos modificar el orden que en que se van a mostrar nuestras listas ok con eso podemos moverlo y como estas son checkbox son casillas de verificación podemos marcarlas simplemente tocándolas para que se archiven y de esta manera podemos ir marcando que elementos ya están completos en nuestra lista ahora esto no significa que hemos perdido nuestros elementos también podemos desmarcarlos por si pues queremos volver a hacer una lista de compras y no tener que escribirlo todo nuevamente por último vamos a cambiarle de colorcito para que se distinga de las demás y ahora vamos a seguir añadiendo vamos a seguir trabajando con estas notas en este caso vamos a ver otros elementos vamos a crear por ejemplo una nota con contenido multimedia que también se puede hacer volvemos a tocar aquí en donde está el símbolo más y vamos a escoger en esta ocasión la foto ok vamos a ver que se habilite la cámara y como pueden ver así es como estoy grabando este tutorial vamos a darle a aceptar y esperamos unos segundos a que se suba la foto porque tiene que subirse a internet y acá está ok tenemos ya nuestra nota con una foto con contenido multimedia y acá ya podemos seguir creando nuestra nota como si fuera cualquier otra no es cierto grabando el tutorial de keep ok y a esto también podemos seguir añadiendo le más elementos multimedia como por ejemplo vamos a añadirle una nota de voz ok y bueno aquí estoy grabando con la opción de grabación de google keep y como pueden observar ya tenemos nuestra nota acá tanto en texto como una nota de audio y podemos optar por reproducir nuestro audio por dejar ahí nuestra nota de audio grabando con la parte de grabar o también eliminarla con el botoncito de la x ok vamos a poder seguir añadiendo más elementos no hay límite de lo que podamos hacer vamos a escoger por ejemplo un dibujo ok y noten que se despliega una pantallita en blanco para que podamos dibujar lo que queramos y a su vez vamos a contar pues con otras herramientas de lápices y de colores para que podamos personalizar aún más nuestras nuestras notas no tal como ustedes pueden observar ahora también el marcador el resaltador funciona tanto aquí como en las notas de texto podemos utilizar el marcador también para resultar texto tipeado bueno vamos a borrar todo esto y voy a dejar aquí una notita que seguramente les va a interesar especialmente si les gusta este nuevo formato de vídeos para que aprendan a sacarle el máximo provecho a sus teléfonos ok si les gusta este formato déjenmelo saber en los comentarios y vamos a seguir sacando más ok entonces vamos a darle atrás y noten que esta nota tiene una vista previa tanto de las imágenes como de la nota de voz y hablando de vistas previas vamos a crear una nueva nota para ver las vistas previas de los links sepan que en google keep cada vez que nosotros añadamos algún link cualquier link se va a crear una vista previa de ese link aunque a veces suele tardar un poquito en este caso vamos a ver cuánto tarda vamos a darle atrás y a ver vamos a esperar unos momentos puede que tenga que pausar el vídeo y bueno han pasado exactamente casi exactamente 20 segundos para que haya aparecido esta vista previa no cierto tenemos aquí el link y una vista previa de lo que contiene ese link en este caso es de nuestro curso completo de word gratis que pueden tomar por supuesto en el tío tec aprovechando les invito que vean el curso que está bastante completo tiene más de dos horas y van a aprender muchísimo muy bien entonces vamos a volver a google keep y vamos a ver otras funciones en este caso pues les mostré las la vista de cuadrícula y la vista de listas que no se notó mucho porque teníamos solamente una nota ahora que tenemos más ya se puede observar mejor ahora algo que vimos al inicio fue la opción de archivar notas simplemente deslizando a la derecha o a la izquierda las notas no es cierto podemos archivar las y también deshacer esta acción también podemos mantener presionado en cada nota para que podamos moverlo hacia donde queramos para poder reubicar nuestras notas y también noten que aparece un nuevo menú en la parte superior con un clip que nos va a permitir separar nuestras notas de notas fijadas para que aparezcan en primera posición de las demás luego tenemos también la opción para añadir una alarma que nos permite pues ponerle una fecha ya sea para hoy para mañana etcétera podemos poner una hora y una repetición es cierto en este caso es una lista de compras podríamos querer repetirla todos los días o pasando un día etcétera etcétera vamos a ponerle una alarma para mañana por ejemplo no para las 8 de la mañana y vamos a continuar con las demás opciones que vemos aquí en la barra en este caso podemos cambiar el color también directamente desde aquí y también una función muy importante dentro de google keep es utilizar las etiquetas y las podemos añadir desde acá por ejemplo en este caso no tengo ninguna etiqueta por eso es que no sale nada aquí pero podemos ir añadir una por ejemplo pongamos esta de pendientes le damos aquí a donde dice crear pendientes y vamos a añadir otra más por ejemplo urgentes de acuerdo vamos a darle a crear y ya tenemos dos etiquetas para nuestras notas le voy a poner solamente para que estén pendientes y si nos vamos atrás noten que aquí aparece ya la etiqueta de pendientes no es cierto bueno que no sale un aviso vamos a descartarlo y aquí tenemos nuestra etiqueta de pendientes en esta nota y lo mismo podemos hacer con otras notas por ejemplo acá lo podemos añadir simplemente tipeando con un hashtag ponemos hashtag y nos salen aquí las etiquetas que tenemos creadas vamos a ponerle pendientes otra vez y noten que ya se añadió esa etiqueta ok y aquí está ya la podemos observar y esto también lo podemos encontrar en la barra lateral izquierda no es cierto acá tenemos nuestras etiquetas podemos seleccionarlas para ver solamente las etiquetas con esa categoría no es cierto podemos seleccionar una de ellas para ver las notas que tienen exclusivamente esta etiqueta o también ver las que tienen recordatorios pendientes ok ahora también vamos a encontrar en la parte de un poco más abajo las notas archivadas recuerdan que deslizamos hace un momento algunas notas pues aquí están no se han perdido y estas notas ya si queremos por ejemplo eliminarlas no solamente tenemos que deslizarlo sino tenemos que seleccionar la mantener presionado y bueno podemos seleccionar varias más y luego los tres puntitos para escoger esta opción de eliminar ok y de esta manera ya tenemos nuestras notas eliminadas y bueno se escapó una vamos a eliminarla también ok y ya está ya tenemos nuestra pestaña digamos nuestra etiqueta de archivados vacía ahora si volvemos a este menú lateral y nos vamos a la papelera vamos a encontrar todas nuestras notas eliminadas si queremos borrarlas todas podemos ir a los tres puntitos y darle a vaciar papelera pero si queremos rescatar alguna de estas notas no queremos eliminarla por ejemplo esta que tiene fotos le podemos tocar en este botoncito de acá para restaurarlo y en este caso pues ya tenemos nuestra nota que ha vuelto a la carpeta de archivados ok y desde acá también lo podemos recuperar podemos desarchivarlo para que pase a la a la carpeta principal donde están todas nuestras notas pendientes ok entonces como pueden ver tenemos varias formas de organizar nuestras notas ya sea en una carpeta principal donde deben estar todas las pendientes en carpetas específicas con etiquetas no es cierto pendientes urgentes ahora vamos a continuar con una de estas notas y aquí en la parte inferior en los tres puntitos vamos a encontrar la opción de colaborador ok desde acá nosotros bueno nos pide acceso a nuestros contactos y desde aquí nosotros vamos a poder poner por ejemplo un correo electrónico de otra persona para compartir esta nota ok en este caso vamos a darle a guardar y acá pueden ver que está la foto de ese correo de esa persona en este caso es un logo no es cierto entonces vamos a entrar acá y noten que aquí en esta otra cuenta ya está nuestra lista de compras y desde aquí nosotros vamos a poder interactuar también con esta lista para marcar o desmarcar los elementos y si volvemos a nuestra otra cuenta bueno aquí no se ha actualizado todavía pero debería actualizarse muy pronto a veces suele tomar unos segundos ok vamos a ver vamos a revisar si está marcado efectivamente ya está ok tardó un poquito pero como pueden ver es automático y es sincronizado es en casi casi en tiempo real así que esta es una opción muy interesantes especialmente para lista de compras o para trabajo colaborativo noten que los cambios se guardan y se actualizan en diferentes cuentas aquí por supuesto estoy utilizando lo en una en un mismo celular pero lo ideal es pues trabajar entre con más personas y en distintos dispositivos muy bien entonces vamos a continuar y acá lo ideal de tener nuestra carpeta principal es que esté vacía porque acá lo único que tenemos que encontrar son notas pendientes ok entonces lo que ya hemos realizado tendremos que archivarlo para que de esta manera tengamos nuestra lista digamos una lista de tareas completamente vacía ok pero recuerden no vamos a perder estas notas podemos ir a sus etiquetas respectivas para encontrar todas nuestras notas que tengamos y que estén clasificadas de esta manera pero siempre lo ideal es tener nuestra carpeta principal vacía ok y por otra parte los que no tienen etiquetas pues también la vamos a encontrar en la carpeta de archivados pero lo ideal como les digo es crearle su etiqueta vamos a ponerle por ejemplo esta nota la etiqueta de otros y de esta manera ya lo tenemos bien etiquetado ok a este acá está de word también vamos a ponerle con la etiqueta de otros para que no esté suelta por así decirlo no es cierto y ya tenemos pues nuestra nota nuestra carpeta principal vacía y tenemos nuestras carpetas individuales de etiquetas con las notas que les hayamos asignado ok muy bien entonces vamos a continuar vamos a abrir esta nota vamos a ver que aquí encontramos la opción de enviar y lo podemos enviar a través de otras aplicaciones por ejemplo en whatsapp y se la podemos enviar a cualquier persona vamos a darle por ejemplo acá a esta persona le podemos enviar y noten que se envía la foto principal con el título y el texto de la nota ok en este caso no se ha enviado la otra imagen ni tampoco en la nota de voz ok vamos a volver acá a google keep y vamos a ver la otra opción que es la de copiar en documentos de google acá vamos a esperar unos segunditos para que se cree nuestro documento de google y acá como pueden ver nos sale este aviso vamos a darle a abrir y lo abrimos con drive con google drive ok y bueno nos pide otra vez escoger una cuenta vamos a poner acá esta cuenta de esta cuenta de google keep y acá ya pueden ver nuestra hoja nuestro documento de google docs donde vamos a encontrar nuestra nota en formato de documento el mismo que también podemos compartir ok bueno creo que lo es cerrado por accidente pero no importa porque ahora lo que vamos a ver son los widgets solamente tenemos que mantener presionado el dedo dentro de nuestra pantalla para ver esta presentación no importa qué marca de celular tengas por supuesto esto se va a ver un poco diferente dependiendo de la marca de tu celular pero siempre vas a poder acceder a los widgets manteniendo presionado el dedo en tu pantalla principal en una zona en blanco ok en una zona que no tenga aplicaciones y acá está tenemos dos widgets de google keep ok vamos a poner el segundo ok también seleccionando la cuenta que queremos que tenga y noten que nos da la lista de notas que tenemos creadas en nuestra cuenta de google keep vamos a ponerle por ejemplo todas las notas y ahora podemos redimensionar está este widget para que se muestre aquí y si tocamos dentro del widget vamos a poder ya crear nuestra nuestra nota de manera rápida y fácil ok tal como ustedes pueden observar aquí la tenemos y también por supuesto vamos a poder etiquetarlas y de todo tipo de cosas desde este acceso directo hacia nuestra carpeta principal ok muy bien y bueno por mí eso ha sido todo espero les haya gustado este tutorial no olviden dejar su me gusta y sus comentarios y también pasar por el canal el tío tech para suscribirse y activar la campanita porque se vienen más vídeos sobre su celular para que lo aprovechen al máximo ok suscríbanse activen la campanita y nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto